¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pará, Nico, no hace falta que me cuentes las últimas dos semanas de tu vida. No, si empecé hace una hora. Y sí, es muy fácil estrenarse en internet cuando uno empieza a navegar. Lo importante es encontrar la información que buscamos. Y si me ayudás, en esta serie vamos a encontrar las respuestas a los interrogantes del mundo digital que nos rodea. Ciberespacio. Búsqueda y selección de información. Arquitectura de la información. Comunicación en entornos digitales. Producción colaborativa. Representación visual de la información. Narrativas emergentes. Pensamiento computacional. Resolución de problemas. Lenguaje de programación. Juegos interactivos y animaciones. ¿Qué es un robot? Y mucho, mucho más. Estos temas no son solo el futuro, son nuestro presente ahora ya mismo. Y si lo dejamos pasar, nos vamos a quedar muy atrás en un mundo que avanza cada vez más rápido. En esta serie vamos a descubrir el fascinante mundo digital. Porque en definitiva, todos somos digitales. Todos somos digitales.